Voy a bajar a la mina. ¡Lámonos! ¡Lámonos! ¿Estás bien? Sí. A partir de aquí no queda nada de cuarta planta. Nos buscan en la otra galería donde se supone que estábamos. Nadie va a comer carne humana mientras yo esté aquí. Bueno, me vas a dar un hechazo. Bueno, dale, dame un hechazo. Tienes que sacarlos de ahí ya, coño, vivos o muertos o aplastados como sea, joder. Te digo. ¿Qué me están haciendo? Me estoy cagando en un túnel. Si explotáis eso, aquí se acabó. ¡Dení! 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 Ya está enterrado. Y nosotros también. Los dos dos. ¡Gracias!